El libro en un bosque de hoja caduca Es un bello libro que me ha hecho experimentar muchas emociones al mismo tiempo En la que se incluyen dos que destacan mucho Amor y drama, una profunda tristeza Escrito en el interior de un corazón grande Que es tan sincera como un diario abierto La historia transcurre en un bosque de hoja caduca Tal como indica el título Este esplendido libro trata sobre una mujer Que en un año determinado encontró su cuaderno de tapas negras Que escribió cuando era niña Y aquí empezó todo Tras la muerte de su abuela Trasladaron a su padre a un pueblo llamado Cerezal Su padre era avistador de pájaros Aunque era más frecuente llamarle pajarero A Lucía, que así era como se llamaba Su hija, la mujer del principio Le añadieron al grupo del bosque de Cerezal Le pusieron en el claro del grosellero Donde había un nido de ruseñores Se oían los mirlos cantar y muchas otras cosas Lucía, al cabo del tiempo Se hizo amiga de Tipsy, el macho Y Tipsy, con el paso del tiempo, se hizo amigo de Lucía La pequeña niña Una mañana, unas hurracas se fijan en los polluelos de Tipsy Y entonces, si quieren saber más, tendrán que leer el libro Ahora les contaré datos interesantes sobre el cuento Son auténticos y para confirmarlo Búsquenlos por internet Escuchen con atención Su autor es Gonzalo Moure Este autor nació en Valencia en el año 1951 Trabajó en prensa y radio desde 1973 hasta 1989 Después, se ha dedicado a escribir libros Tanto para adultos como para niños y jóvenes Otra curiosidad es que su libro contiene 118 páginas Y su tamaño es 14 por 21 centímetros Sus ilustraciones son de Esperanza León Este libro se recomienda para alumnado de tercer ciclo Ya que contiene un amplio vocabulario Su editorial es Anaya Su lugar de edición es en Madrid Lo publicaron en abril de 2006 Otras obras suyas son Lily de Libertad Nacho y Chinchones Y otras muchas más Mi personaje favorito es Tipsy Porque lucha incluso en las peores ocasiones Y nunca tiene miedo Aunque otros personajes son Lucía, Martín Bueno, creo que ya he dicho bastante Así que me despido hasta el próximo libro Con una estrofa que he inventado para esta ocasión Es una amargura no tener lectura Y con lectura, solo una, podrás viajar a la luna